Gloria al Señor Jesucristo viejo Cuando era yo morro, nadie me decía Que tenía que echarle carras porque hubiera tortilla Así yo solito, viendo a mi madre Que si padre ella supo va a sacarnos pa' delante No miento que robe, pero fue para bien Porque gracias a Diosito, eso me superé A no serlo otra vez Mejor yo trabajé para ganar mi miel Y gracias a mi Diosito, a la roleteamos en un yuagué Los que me los decían Y arriba los escritos parientes Hace yo solito, viendo a mi madre Que si padre ella supo va a sacarnos pa' delante No miento que robe, pero fue para bien Porque gracias a Diosito, eso me superé A no serlo otra vez Mejor yo trabajé para ganar muy bien Y gracias a mi Diosito, a la roleteamos en un yuagué Vámonos Abra la bandera, pariente Vámonos, recién Gracias por ver el video.